La bandera 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 ¡Gracias! Aleluya, ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Tú eres grande, eres digno! ¡Gracias, gracias! ¡Solamente a ti, Dios! ¡Porque solamente tú mereces la gloria, la honra! ¡Gracias, te lo amo, Señor! ¡Muchas gracias, Señor, hermano! ¡Hay muchas gracias por la cual ¡Gracias a Él! ¡Eres nuestro bien amigo, nuestro cuerpo a Cristo! ¡Por eso, nosotros somos agradecidos, Señor! ¡Muchas gracias, Señor! ¡Muchas gracias, Señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Señor! 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 ¡Gracias! 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 Sueltas del mar, no sé lo que venga, Él me librará. Dios es mi refugio, Él es mi socorro. Él, que confiaré, que confiaré. En cuanto de tus manos, dejaré el mundo. Él, que confiaré, que confiaré. Él, que confiaré. Él, que confiaré, que confiaré. Él, que confiaré. Dios es mi refugio, Él es mi socorro. Él, que confiaré. 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 Gracias por estar ahí presente con nosotros. Gracias por estar ahí presente con nosotros. Gracias por estar ahí presente con nosotros. Gracias. Gracias.